Virgo, abre tu mente y tu corazón en estos momentos para hacer la consulta que te está preocupando, sobre todo para adquirir este mensaje también, de estos maravillosos ángeles también. Virgo, la sinceridad es el camino que conduce a la verdad, la espada mágica que destruye hechizos y espejismos, no importa qué te esté ocurriendo, sé sincero con los demás, pero sobre todo solo contigo mismo. Bueno, estáis viviendo un momento sobre todo que este ángel maravilloso os está diciendo que la sinceridad es un camino muy importante en la vida, donde siempre conduce a la verdad, a la verdad. Y la espada mágica que destruye los hechizos o lo que quieran hacer otras cosas, otras personas a vuestro alrededor, sobre todo aquellos espejismos que a veces también creéis ver o seguís. Y no importa lo que estéis viviendo en estos momentos o lo que os esté ocurriendo en vuestras vidas, tenéis que ser sinceros con los demás sobre todo, el cómo os sentís, el cómo vivís la vida, el lo que queréis de ahora en adelante también, pero sobre todo tenéis que serlo con vosotros mismos. El querer ser sinceros, el querer ser sincero con uno mismo, pues es también un poco el a veces manifestar también a vuestro entorno, pues quizás algunas cosas que quisierais cambiar en vuestras vidas o algunas cosas que nos gustan. Eso es ser sincero con vosotros mismos también, a la vez que lo seáis con los demás. Gracias, mi hermoso ángel, por este mensaje.